Viviendo el recuerdo de aquello que una vez fue Encerrado en el ayer y dejando el mañana pasar Atado a un recuerdo, atado a un recuerdo Que no me puedo escapar, que no me puedo escapar Me quiera corralar y no me dejar respirar Parece pesadilla, parece pesadilla De lo cual no puedo despertar, me siento en agonía Y quiero a tu nombre nombrar Jesús He oído que a muchos ha cambiado La y 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 el pasado y ha volado Y quiero ser alcanzado He oído que a muchos has cambiado Y he oído que a muchos has cambiado Y he oído que el pasado me ha jorado Y quiero ser alcanzado Y quiero ser alcanzado Y quiero ser alcanzado Y he oído que a muchos has cambiado Y he oído que el pasado me ha jorado Y quiero ser alcanzado He oído que a muchos has cambiado Y he oído que el pasado me ha jorado Y quiero ser alcanzado Y quiero ser alcanzado Y quiero ser alcanzado Y quiero ser alcanzado Y quiero ser alcanzado